¡Pedro, la gran flauta! Yo no puedo traer a nadie acá, mire, Ortodoncia se me fue corriendo, no lo puedo creer, esta Consuelo está loca, ¿qué le pasa? Consuelo la corrió Ortodoncia, no sé qué pasó, no sé, qué sé yo, le habrá venido, no sé. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Es una cosa increíble. Pero no veo cómo la fue corriendo. Traigo gente nueva y lo primero que ve es esto. Bueno, ¿qué también, Lorenzo? Tiene cada amigo también. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que voy a lamer el piso que queda un poco ahí de alcohol? Cuidado con los vidrios. Pueda, espera, espera, juntame un poco con la esponjita este y ponen en el vaso. Bueno, pero me lo tomo, lo compartimos. No, eso es para mí, vos lameras del piso. ¿Te pasa arreglada? Bueno, está bien, voy a pensar. Escúchame. Si te encuentro, LiquidPaper. Ahí viene quien yo creo que es. ¡Cota! ¡Pueblo! ¡Te lo puedo creer! ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué tal? Muy bien. Hace mucho, ¿no? Hace dos semanas que no vengo por acá. Es que, extrañamente, estas son mis oficinas. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué aconteció? ¿Qué va a pedir para tomar antes que nada? ¡Un whisky! No tengo. Fernet, cerveza. En el trapo de piso ahí creo que quedó algo. Si lo escurrimos, ¿le podemos traer al señor gobernador? ¿No? Ah, perdón. Le traigo un vaso de agua, si quieres. Vengo con mi nuevo asistente, Rubensín. Persona calificada tiene usted. Persona altamente calificada. Y le pagan también. Y capaz e involucrada. Me hace trabajar. ¿Cuántos años tiene usted, Rubensín, nuevamente? Tres. Pero eso es explotación infantil. Me hace coser billeteras. ¿En serio, Rubensín? Callate, Rubensín. No voy a decir, tiene un taller. Bueno, hoy... ¿Un taller o en dónde, Rubensín? Un taller en la isla y vende billeteras a China. Pobre Rubensín. Regale algo fuerte para el chico, por favor. Una banana. Me falta alimento a este chico. Callate, nene. Hoy, gente de la isla, estamos de luto. Cuando ha muerto Axl Rose. No. La verdad. Sí, 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 sí. Axl Rose nació en... Bueno, nació. Y él era el menor de todos sus hermanos. Bueno, cuando nació era el menor. ¿No? Sí, tiene lógica. Mucha lógica. ¿Y qué dio luto? Hoy estamos con bandera media alta. Bandera media alta y todo. Efectivamente, sí. No Rubensín. Andá, 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 andá. Rubensín, Rubensín, bájate la bandera. Sí. Bájate la bandera. No le grite. Me vendrá tan feo. Pero no le grite, pobre chico. Andá, bájate la bandera. Que es una puta de mi novia. Pero vos tenés novia si tenés tres años. ¿Y cómo se llama su novia? Mirta Alegrán. ¿Mirta Alegrán? Sí, yo le presenté a... Recién la echamos a tú. Recién la echamos, por ahora no quiere hablar. ¿Ortodoncio está de novia? Pero yo, aparte, la de Perrocega. Esos gustos. Igual siempre fue así, Cagumario. Este ambiente alegre. ¿Cómo puede ser este ambiente de borrachera con el luto que tenemos? Y bueno, este... Hay que agarrar las penas, hay que agarrar las penas, gobernador. Sí, hay mucho olor al alcohol fuerte. ¡Miento feo! Alor... Alcool como... Como bebía Axel Ross. No prendas ese cigarrillo. ¡No! Prendas ese cigarrillo. No... No lo prendas, no. No prendas ese habano. No prendas ese... Volamos todos. ¿Me dice el habano que tengo yo o el habano que tiene el rubéncino? ¿Cuál? ¡Es el habano de él! ¡Me han prendido fuego! Todo en el... En la costa. Todo con todo lo que tiró acá con su bebé. Sí, estuvimos unos incidentes acá. Menores, pero... Sí, veo. Pero ¿no quiere que yo prenda la mano o que Rubéncín prenda la mano? ¿Quieren una billetera de él? ¿Tengo unos chicos con fuego o no? No, Rubéncín puede fumar afuera. Le va a venir bien un poquito de humo, que es la placa de un chiquitín. Está muy acostumado. Con usted tengo que hablar de algo. ¿Pero usted lo está queriendo dar de tomar? ¿Al nene de 10 años ahora lo manda a fumar? Son los pequeños plazos. ¡Tengo el clé! ¡Tres tengo! Son los pequeños plazos de la vida. Los que desvirtúan un poco la realidad y le dan otros colores y formas. Otros colores y otras formas. ¡Colores! Sí, Rubéncín. Colores. Los colores. ¿Te acordás Rubéncín de Axel? ¿No es el mismo? El de los San Cancois. El mismo. Sí. Sí. Él creció en una familia que lo inculcó en la música. Bueno, o no. La orden, por favor, se lo pido. ¿Un orden? ¿Vino más calmada ya? Sí, yo me siento mejor. Bueno, me alegro mucho. Tengo un pequeño viaje raro. ¡Hola, hola! Hola. Él es Rubéncín. Es su cliente. No puede haber chicos acá en el bar. ¿Qué haces? Sáquenlo. Debe hacerlo a Lorenzo que le está ofreciendo. Venga, Rubéncín. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Por tu doncia. Gracias por tu doncia. Vení, Rubéncín. Ah, si amigas. ¿Te vas a llamar? ¿Necesitas un perno y corona? Después te llamo. Bueno, parece que este bar hace sentir bien cálida a la gente, ¿no? En tiempos óptimos. Y veloces. Somos así acá. Gente como uno, ¿no? Sí. Bueno, yo entiendo, Gonzalo, que hayas querido cerrar el bar antes de tiempo, pero vamos, ¿para qué caminamos tanto? Vamos a la casa de Lorenzo, acompáñame. Sigo sin entender. Hoy me dijo que no se quedaba hasta tarde porque tenía que verse con alguien. Después de que le di la embotellación en la cabeza. Mirá vos. Con razón faltó. Pero porque, o sea, llegó más tarde, pero ¿por qué te interesa tanto? No sé, no sé, hay algo raro en todo esto. Me parece que estás un poco celosa. No, cuando lleguemos te voy a mostrar de lo que te estoy hablando, tontona. Mirá, esa es la casa de Lorenzo. Y ahí está el gobernador, mirálo. Con esa cara, sabía que me mentía. No sabía que... Vamos a escuchar, tonta. Gracias por venir, gobernador. Realmente necesitaba su ayuda. No tenés por qué agradecerme. De todas maneras pienso que me va a costar tenerla pronto. No te preocupes. En cuanto la tengas, nuestra tarea será mucho más fácil. ¿Estarán hablando de vos? Puede ser. Necesito escuchar mejor. ¿Escuchó eso? Parece el sonido de un elefante. Yo diría que es alguien que se metió en la casa. Voy a ver qué pasa. Vamos, Romy. Vamos. ¿Encontró a alguien? ¿Lorenzo? No, no encontró a nadie. Entonces seguro que eres un elefante. Ellos saben esconderse muy bien. ¿Qué estás pensando? En que no me gusta nada pensar en Lorenzo con esa cara y el gobernador aliado. Con esa cara también. Con esa cara también. Concha de Amaro Fue concebido e interpretado por Malena Rodríguez Mónica Metrano Dalio Benítez Sergio Soto Hernán Lombardi Mercedes Bustamante ¿Cómo se llama la otra? Laura Franchini Magalí Ploid Mercedes Sotero Magalí Ploid Gabriela Fernández Exactamente Agustín Chávez Agustín Chávez Muchas gracias Juan Álvarez Noelia Terzano Noelia Fernández Gabriela Fernández Y muchas gracias a Lalo Morino A Fito Paez Y a Axel Rose Muchas gracias a nuestro operador querido Si invierno es para Chán, 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 chán Gracias Issa Buenas noches Chán, 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 chán ¡Gracias!